¿Qué es la historia del CISESE? Inició labores en 1973 y para 1976, a los tres años de haber sido fundado apenas el CISESE, ya se tenía un proyecto de colaboración con la Universidad de Stanford en Estados Unidos para el desarrollo de estaciones terrenas, para cuestiones de telecomunicaciones, básicamente para lo que era inicio de transmisión de televisión y algo de teléfono rural. Entonces, desde 1976 hasta 1985, el CISESE estuvo colaborando durante cerca de ocho años en cuestiones, digamos, de estaciones terrenas y con cuestiones de transmisión satelital con la Universidad de Stanford. Entonces, allí empezó el trabajo de tecnología espacial dentro del CISESE. A partir de ahí, se empezaron a hacer desarrollos de estaciones terrenas, por un lado para cuestiones digitales, por otro lado para cuestiones de comunicaciones. Y entonces, ese proyecto dio bastantes resultados. De hecho, uno de los beneficiarios, o dos de los beneficiarios de la interacción en satélites que tuvo el CISESE con la Universidad de Stanford, son, entre otros, precisamente uno de los pasados funcionarios de CUDI, el maestro en ciencias Jorge Preciado. Su tesis estuvo asociada a los proyectos que se tuvieron aquella vez con Stanford. Por otro lado, otra persona también que participa dentro de la Agencia Estacial Mexicana, la doctora Amanda Gómez, también hizo su tesis durante principios de los ochentas en los proyectos estos que se hacían entre la Universidad de Stanford y el CISESE. Entonces, a partir de ahí empezó, después de eso, de 1998 al 96, el CISESE trabajó en el desarrollo de estaciones terrenas, bueno, en el estudio primero, y después en ver cómo se podían utilizar las estaciones terrenas tipo BISAR para transmisión de telefonía, voz, datos, etc. Y, inicialmente, a partir del desarrollo, precisamente los estudios que tenemos nosotros en cuanto a cuestiones de la tecnología BISAR, se tuvo los primeros proyectos que se tuvieron ya entre el CISESE con el Instituto Mexicano de Comunicaciones de la SCT, donde uno de los proyectos ya, digamos, algunos años después de haber empezado esta colaboración, fueron los inicios de lo que posteriormente se terminaría convirtiendo en el proyecto SATEX o SATEX-1. Bueno, el proyecto SATEX, la parte previa en la que el CISESE estuvo trabajando dentro del proyecto SATEX, antes incluso de empezar a construir el satélite, desde un par de años antes se trabajaba ya en cuestiones de la definición de una red satelital, donde los centros que íbamos a colaborar en SATEX, estábamos ya comunicados o intentamos comunicarnos, esa red funcionó relativamente bien durante, básicamente, principios y mediados de los noventas, pero ahorita ya está en desuso. Entonces, a partir de todo eso, estuvimos ya trabajando en cuestiones satelitales, ya no solamente en conocerlo en cuestiones de tecnología digital, de comunicaciones digitales, sino ya también en las partes de la aplicación de estaciones terrenas. Nos tocó ver desde el CISESE el cambio que tuvo las telecomunicaciones en México, de ser telecomunicaciones básicamente manejadas por el gobierno, por el Estado, a la privatización de las comunicaciones satelitales, por un lado la privatización de la telefonía y de la transmisión de datos, y por otro lado, posteriormente la privatización de los propios sistemas satelitales, de los satélites inicialmente Morelos y posteriormente Solidaridad. Estábamos iniciando los trabajos en el CISESE, los trabajos de colaboración con el Instituto Mexicano de Comunicaciones, a partir de la creación del proyecto SATEX, o los inicios del proyecto SATEX a principios de 1991-92, cuando apenas estaba formándose la idea, cuando además tuvimos una colaboración muy importante, también otra vez a través del Instituto Mexicano de Comunicaciones, para lo que fue parte de la creación del sistema satelital Solidaridad, donde en este caso, la parte en la que el CISESE estuvo trabajando, al igual que varios o muchos de los colaboradores que se encuentran ahora dentro de tanto de RELCITE como de SOMECITA, nos tocó colaborar también en algunas partes para lo del sistema de satélite Solidaridad, la especificación y algunas cuestiones técnicas. Particularmente el CISESE estuvo muy involucrado específicamente en los temas de banda L, lo que tenía que ver para comunicaciones móviles por satélite. Entonces, nosotros estuvimos a cargo de eso, nos tocó colaborar en varios estudios para comunicaciones móviles, etc. Incluso, otro de los beneficiarios de la colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el CISESE, fue precisamente uno de los subdirectores que se tienen ahora dentro de la agencia espacial mexicana, que fue Enrique Pacheco. Enrique Pacheco hizo su tesis de licenciatura precisamente sobre sistemas de comunicaciones móviles, particularmente orientados a Inmarsat, pero básicamente eran para comunicaciones móviles por satélites en banda L. Y eso fue a principios de los años 90. Entonces, como comentábamos, el CISESE ha estado trabajando desde su creación prácticamente hasta ahora, hasta mediados de los años 80, digo de los 90, en cuestiones satelitales. Una vez que ya se tuvo, ya funcionando bien el CISESE, digo, funcionando bien los grupos de trabajo que estábamos colaborando dentro de lo que era el SATEX-1, se siguió trabajando dentro del CISESE en áreas espaciales y satelitales, ya después de haber trabajado con las redes BISAC y las estaciones terrenas también, después de haber trabajado ya en la implementación de la red SATEX, precisamente satelital, seguimos trabajando aquí en el CISESE dentro de lo que eran las particularidades del estudio económico, o sea, cuál es el negocio de las comunicaciones por satélite, además de la parte técnica, y empezamos a hacer algunos estudios acerca de cómo era que se relacionaban precisamente las comunicaciones por satélite con lo que viene siendo la parte de negocios, la parte comercial de todo esto. Al mismo tiempo, seguimos trabajando nosotros en el desarrollo de redes para telefonía rural, para cuestiones que tuvieran que ver con poder hacer mejores compras o ayudar al gobierno federal, otra vez del Instituto Mexicano de Comunicaciones, cómo poder colaborar para, si no podíamos construir equipo de estaciones terrenas para uso de los propios mexicanos o la propia gente de nuestro país, por lo menos que al ir a hacer la compra en otros países fueran compras inteligentes, compras bien hechas, compras fundamentadas. Entonces, estuvo trabajando en eso también en el CISESE durante un buen rato, por eso fue que terminamos también metiéndonos en la parte de, digamos, de negocios, de las comunicaciones por satélite. Y una vez que terminamos de todo eso, o sea, que lo dejamos también, ya fuimos avanzando, la etapa que siguió fue cuando a finales de los años 90 y principios del año 2000, la década del 2000 al 2010, a principios de la década empezó a ponerse de moda ya la creación de lo que era la telefonía sobre internet o lo que era voz sobre IP. Entonces, en el CISESE también seguimos colaborando en el estudio de qué era lo que pasaba cuando se transmitía telefonía o voz sobre IP, en el caso de internet, pero en el caso de que la transmisión se hiciera a través de satélites. Entonces, lo que se hicieron fue mucho trabajo sobre, primero, diseño de enlaces satelitales, tanto satélites y ocasionarios como satélites de órbita baja, y los efectos que estos causaban para el caso de transmisión. Básicamente, internet, y para hacerlo más interesante, nos dedicamos entonces a lo que era internet sobre satélite. Entonces, hubo mucho trabajo que se hizo respecto a cuestiones de calidad de servicio de internet sobre satélite para el caso de voz, o sea, voz sobre IP, y se lograron resultados muy interesantes, particularmente en el CISESE se hicieron muchos estudios para enlaces de varios tipos de internet que tuvieran que ir sobre satélites de órbita baja, pero también nos empezamos a meter no solamente en el diseño de enlaces, de comunicaciones por satélites de órbita baja, sino que nos metimos también a estudiar el diseño de constelaciones de satélite. No sé para cuándo podamos tener en México, podamos diseñar una constelación de satélites, pero los estudios se hicieron en el CISESE, o se empezaron a hacer en el CISESE desde hace cerca de 8 años. Incluso hay mucho trabajo que se, a nivel de tesis, a nivel de publicaciones, a nivel de congresos. Entonces, seguimos trabajando en eso de lo de telefonía sobre IP por satélite, y una vez que avanzamos más en lo de telefonía sobre IP por satélite, nos metimos entonces a lo que son las antenas inteligentes. En este caso, arreglos de antenas que servían para transmitir información mediante la orientación de su lóbulo principal, el lóbulo principal de las antenas que radiara para una dirección en particular, dependiendo básicamente de cuestiones electrónicas. Entonces, estuvimos trabajando también durante 5 o 6 años en todo eso, pero no solamente en antenas inteligentes o antenas que pudieran mandar su directividad para lugares muy particulares, sino que también pensamos, bueno, ¿qué pasaría si estos arreglos de antenas los subiéramos arriba de satélites? Entonces, también se empezó a hacer trabajo acerca de arreglos de antenas a bordo de satélites, tanto de órbita baja como de estos escenarios, y también salió mucho trabajo académico, pero que salió también a partir de eso. Ya después de las antenas inteligentes, que fue prácticamente del 2004 al 2008, a partir de eso empezaron entonces ya lo que era la parte donde yo particularmente me metí mucho en la parte de telemedicina, y en este caso telemedicina. Para esto, ya estoy hablando del 2006 al 2008, pero durante la década de los 90, o sea, yéndome para atrás otra vez, durante la década de los 90 estuvo haciéndose mucho trabajo con la SCT y después con las instituciones que nos unimos para crear el proyecto SATEX, el SATEX-1, SATEX original. Y entonces hubo mucha situación en la obtención de equipo electrónico, obtención de prototipos de vuelo incluso para algunas de las aplicaciones de SATEX. Se llegaron a hacer incluso pruebas ya serias. Finalmente, la mayor parte de los subsistemas que le tocaron el SATEX-1 al CISESE, terminaron creados y terminaron listos para ser ensamblados, pero desafortunadamente por razones que, como dijo Celso alguna vez, todos conocemos, pero pues ya tenemos que seguir adelante, no se pudieron concretizar al final en un proyecto de la integración del satélite. Sin embargo, buena parte de los subsistemas que le tocó el CISESE sí se llevaron a cabo, incluso se llegaron a hacer pruebas, y por lo menos en más de la mitad de los proyectos que tuvo el CISESE, que fueron el de telemetría y comando, el de la estación terrenal y la carga útil óptica, se usaba tecnología incluso de calidad espacial, o sea, electrónica de calidad espacial. Entonces, en ese sentido, sí estuvimos trabajando mucho, aprendimos muchas cosas, qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo, pero se lograron muy buenos desarrollos, muy interesantes durante la década de los noventas y la primera mitad, digamos, de la década del 2000 al 2005. Entonces, sí se lograron obtener muy buenos desarrollos en cuanto a tecnología espacial, tecnología satelital por parte del CISESE. Entonces, una vez que tuvimos todo eso, ya de lo de la estación terrenal, volviendo otra vez a los temas en los que estamos metidos con satélite, el tema de la telemedicina empezó por ahí, por cerca del 2006, 2007, empezamos a trabajar en telemedicina, y entonces a partir de eso fue que estuvimos haciendo varias pruebas, una de ellas tuvo que ver con los hospitales privados en la Ciudad de México, para ver qué pasaba cuando se transmitían información médica, tanto a nivel de imágenes como a nivel de señales biomédicas, como a nivel de transmisión de datos y de archivos. En el caso de satélite, particularmente de gestacionarios. Pido disculpas de que de repente se va la imagen y luego vuelve, están haciéndose pruebas aquí en el CISESE para tratar de que la presentación en PowerPoint se pudiera pasar a ustedes, pero si no se puede pasar, pues les sigo como llevo hasta ahorita, y entonces... Ya se agotó el tiempo, Roberto. Ya se agotó el tiempo. Eso es lo que tenemos. Mil disculpas. Muchas gracias y una disculpa también de este lado por la organización. Son 15 minutos para la presentación. Efectivamente hubo algunas interrupciones, pero afortunadamente el audio no se interrumpió. Gracias.